¡Hola! ¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, buenos días, a ver qué hora es, porque claro, ah bueno, 10.50, se permite todavía los buenos días ¿Qué tal estáis? Pues mirad, yo hoy aquí con mi pierna estirada, estamos a domingo día, domingo 18 y nada, estoy en reposo, el viernes me hicieron la cirugía de la pierna y os voy a contar un poquito la experiencia de este vlog, me parece a mí que va a salir de charla porque tampoco puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no debo hacer nada, y hago un poquito pero nada, o sea, no os asustéis, pero sí que ya voy apoyando el pie un poco y tal, pero tampoco puedo hacer os voy a contar un poco qué es lo que me hicieron, ¿vale? ingresé a las 8, bueno, a las 8 y cuarto, lo que pasa que entré antes y me hicieron una PR, una PCR para el tema del COVID y tal a los 15 minutos me llevaron para hacerme una analítica y me sacaron 5 tubos de sangre, ¿por qué? porque de esos 5 tubos de sangre lo que iban a hacer era pues centrifugar la sangre e inyectármela en la rótula y nada, me la sacaron, me pasaron para un box ¿Qué pasa, Ian? Hola Mira, es que corte de pelo más chulo pues centrifugaron y eso, me pasaron para un box y de... y nada estuvimos ahí un montón de horas un montón, o sea estuvimos de espera, pero vamos, lo que no está escrito y encima, no sé qué pasó que se cayó la línea de Movistar se cayó la línea de Movistar no teníamos internet ni nada, pero bueno y... y nada, cuando me llamaron me bajaron para... para el quirófano y pues lo típico me pusieron el... el yodo el... yodo no... sí, como... lo naranja me desinfectaron y tal me pusieron la vía y todo muy bien me pusieron la tela verde mi cirujano súper simpático a él porque le digo no me va a hacer daño, ¿verdad? dice... me dice, a ver, duele duele mucho, además es que la aguja era inmensa o sea, no exagero era inmensa esa aguja, por Dios y me dice bueno, yo ahora te tapo dice, te doy la jeringa con la sangre y te tienes que ir pinchando tú en ese momento mi cara fue de... ¿cómo? y dice, hombre, no te vas a pensar que a mí me pagan por pincharte Cristina dice pues no, yo te he preparado las cosas y te ibas pinchando tú como... yo pues... nos vamos a tirar aquí la vida entera pero no era todo coña se rieron de mí y... y ya está entonces no me pusieron a final anestesia así que me... me dijeron que... podían ponerme anestesia pero intentaríamos hacerlo todo sin anestesia ya que... para evitar un segundo pinchazo y tal y... me pinchó me preguntó le dije, tira, tira para adelante y... tira para adelante o sea... duele, sí duele mucho pero... que se aguanta se aguanta bien y nada de allí vieron que todo estaba bien y tal y ya me subieron otra vez para Vox y de allí me esperan una media hora me dieron agua veo que la tola irá bien me dieron un bocadillito de jamón dulce y queso también y hasta que me dieron el alta que serían... pues subí de... de urgencias bueno, de cirugía ay, de quirófano de eche serían como las... la una y media más o menos del mediodía estuve una horita en quirófano y... cuatro de la tarde aproximadamente y nada las de esto aquí eran... el primer día no podía apoyar nada el pie iba con las muletas y aquí tenemos un... un problemilla porque a mí el cirujano me dijo que al día siguiente podía apoyar el pie no irme a andar pero sí que podía por la casa y tal y en el informe pone que nada que todavía no entonces dices ¿a quién haces caso? pues yo a lo que más me interesa que es al cirujano entonces pues he apoyado un poquito el pie sí que es cierto que duele me duele bastante aparte no me puedo tomar nada de antiinflamatorios ni nada voy a base de paracetamol porque al ser una inyección natural para no mezclarlo con un antibiótico natural a un antibiótico químico y que no haga el efecto que tiene que hacer pues solamente te daré paracetamol o sea que os podéis imaginar que el paracetamol no hace nada sí que ayer me llamaron de enfermería me preguntaron cómo estaba y tal les comenté y me dijo mira en vez de tomártelo cada 8 horas tómatelo cada 6 y ya está la prueba esta la operación esta es una PRP me parece que se dice así y y nada realmente es dolorosa pero que es aguantable del 0 al 10 como dice mi Olga de rehabilitación tú valora las cosas con el dolor pues del 0 al 10 pondría un 6 6-7 me dolió más ayer que en el pinchazo o sea que sí 6-7 vale y nada pues aquí estamos en plan sofá mirad que hemos puesto hemos comprado mirad es aquí jugando hemos comprado estas fundas que de hecho no son fundas son sábanas pero es que no encontramos fundas para nuestro sofá o sea lo que nos va bien de largo nosotros necesitaríamos dos fundas una para la parte del sheslaw y otra para esta y y no encontramos o sea del tamaño del sheslaw no no encontramos entonces hemos optado por comprar sábanas y y ya está las fuimos bueno fueron y y al ver a comprarlas eh que os pasó cuánto rato estuvisteis dos horas dos horas se ve que hay más pedazo de cola pero bueno ya lo tenemos aquí mirad di hola 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 y al meta hoy ha dormido en su cama bueno yo he dormido mal y un rato con el papa y la mamá que si se ha despertado como para las cinco de la mañana mamá y nada ha dormido un rato con nosotros pero vamos que ya ha dormido en su cama adiós adiós cariño así que nada que a la que pueda les intentaré arredar un poco la habitación para ella y ya está y nada chicos pues no tengo mucha cosa más que contaros llevo ocho minutos dándole alas sin hueso o sea que nada voy a ver cómo juega mi niño voy a ponerme en redes sociales un rato a contestar los mensajes de instagram que sois muchos que ahí van más avanzados que vosotros y voy a contestar mensajes y si veo que puedo me pondré dos sillas y me pondré a doblar ropa porque tengo una mesa llena de ropa que ayer estuvieron poniendo lavadoras y hay como cuatro lavadoras para doblar así que nada a la que nos vamos bueno chicos me despido porque no he hecho nada todo el día o sea no os he grabado nada porque no hemos hecho absolutamente nada yo he intentado recoger un poquito la cocina todavía estoy con las lavadoras esta mañana o sea pero es que además Alma está súper demandante no entiendo o sea pero bueno en fin que os he contado lo de la operación que era lo que yo os quería contar y nada más que que aquí cierro ya el día de hoy espero a ver si ya empiezo a estar mejor yo os voy contando por mis procesos cuando salga a gustar a los nenes y tal y nada mirad aquí tengo las boletas nuevas las tengo ya de todos colores en azul en verde tengo una en negra pero bueno nada chicos que voy a ver lo que quiere Alma y nos vemos en un par de días ya a ver si puedo decir más o menos bien un besito muy grande y nos vemos el próximo día chau Gracias por ver el video.